¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Venga, vamos a sonreír un poco, aunque el día de ayer fue un poquito... Un poquito golpe, un poquito de, ¿no? Tortazo en la cara, porque el Barça de Flick había empezado muy bien la temporada y debutar en Champions y prácticamente no poder analizar casi lo que nos hubiéramos encontrado porque a partir del minuto 10, un error, un fantasma del pasado, No, porque aquí esto me hace mucha gracia y esto lo quiero resaltar. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El año pasado decía Xavi, hostia, es que hay que tener paciencia porque jugamos con muchos jóvenes. Bueno, yo creo que con Flick se juega todavía con más jóvenes y los jóvenes son los que sí que sacan las castañas del fuego y los que fallan precisamente son los veteranos. O sea, son precisamente los jóvenes a los cuales no le tenemos que echar la culpa porque sí que dan la cara. Te hablo de Kubarsí, te hablo de Lamín, te hablo del partidazo que hizo Casado, pero en cambio los que fallan pues son los Íñigo, los Terestegen, es que al final siempre son los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo había empezado la temporada? Muy bien. No estoy nada preocupado, no hay que quemar absolutamente nada, en mi opinión. No estoy preocupado porque es el primer partido y por la circunstancia de esa maldita expulsión y errores del pasado, fantasmas del pasado. Pero evidentemente, tocado, ¿no? Un poco porque sí, porque no pude ayer siquiera ver cómo el Barça, cara a cara, 11 contra 11, podía haber respondido. Tenemos la imagen, Joan, ¿de qué? De nueve minutos, ¿no? De nueve minutos en los que no empezamos bien, pero ¿quién te dice a ti que en Champions, que es lo más normal del mundo, debutando fuera de casa, no encuentras tu sitio? Pero es que luego ¿quién te dice a ti que en el minuto 15 no cogemos la batuta del partido y ya empezamos a controlar? O sea, es que no me vale, no me vale. En fin, todo lo condiciona para mí la puñetera expulsión y el maldito error de Marc-André Terestegen. Perdona, que ya me he explayado. No, es que tienes más razón que un santo. O sea, yo creo que ayer perdimos una gran oportunidad para ver cómo se comporta este equipo en Champions con 11 tíos, no con 10. Porque el fantasma del pasado que a ti te recorrió ayer fue el mismo que nos recorrió con Araujo el año pasado, la temporada pasada, con el Paris Saint-Germain, que no sabemos si ese 1-4 hubiera sido realmente un 1-4. Al final, en Champions el nivel es altísimo. Pero es cierto que de ayer podemos sacar quizá dos conclusiones. La primera es que es muy temprano para decir que vamos o no a ganar esta Copa de Europa. Porque al final es un primer partido, es con muchas bajas, en el minuto 10 te quedas con 10. Lo que tú decías, calma, preocupado no estoy, porque al final el rendimiento en Liga está siendo muy bueno. Y la segunda conclusión es que tenemos una plantilla corta. Es cierto que hay muchas lesiones, pero ayer, excepto los cambios de Ferran Torres y el de Ansu Fati, el resto son jugadores que vienen de donde vienen. Por lo tanto, es cierto que somos el Barça, que hay que exigirnos siempre al máximo, pero seamos conscientes de los cambios que estamos haciendo. O sea, ponemos chavales que hace dos días estaban jugando en Primera Federación y ahora de repente se encuentran en Champions. Bueno, yo creo que aquí es donde se ve un poco la diferencia, sobre todo en Europa, con los equipos que tienen más jugadores o menos con experiencia. Ayer yo estoy seguro que con 10 tíos que llevan 5 temporadas o 4 jugando máximo nivel, pues quizá no hubiera sido una derrota. O sea, porque al final empatamos, ¿eh? O sea, la media mal se saca un golazo de la chistera, empatamos con un 1-1 y con chavales de más edad. Yo creo que el resultado no hubiera sido el mismo. O sea, tampoco soy Nostradamus y tú voy a decir que me has ganado, ¿no? Pero no creo que hubiera habido tanto dominio del Monaco, porque hubo momentos del partido donde ciertamente el equipo no respondía. O sea, le veía que no tenía facilidad para sacar la pelota, se le veía falto de presión. Lo que tú decías antes, no me preocupa, pero seamos conscientes de que tenemos plantilla corta, que por lo tanto Flick tendrá que hacer malabares a partir de enero-febrero, porque allí el ritmo ya es otro, la exigencia es todavía mayor, y es donde vamos a ver si tenemos capacidad para competir unos cuartos o incluso en las finales de Champions. Ya ves que yo me sitúo aquí, ¿eh? Cuartos y series. Bueno, está bien, pero precisamente por lo que decías, plantilla corta, y más allá de la plantilla corta, que tienes razón, estamos hablando de Gabi, lesionado, Frenkie, Araujo, Fermín, Christensen, Dani Olmo, Marc Barnal, estamos hablando de nombres, hostia, es que ya no es que sean nombres importantes, es que son muchos nombres. Pero no uso esta excusa, Flick, y ahí hago un melón, que creo que es interesante para todos los culés, es que el otro día se lesiona a Fermín y te sale Flick, y en lugar de llorar, te dice que, bueno, quizá también es responsabilidad mía, porque no hablé con el entrenador de turno para decirle que no fuese. Aunque es el menos culpable, en mi opinión. No, no, pero de largo, o sea, porque al final también el entrenador puede decir que no vaya, y el seleccionador te dice, me es igual, o sea, lo he convocado y hay unos estatutos que le obligan a ir, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es que, a diferencia del año pasado, no veo excusas, veo ganas de levantarse, veo un orgullo propio que antes no había. Y, hostia, el otro día, cuando ganamos en Girona 1-4, hostia, jugamos a las 4 de la tarde, y yo recuerdo un entrenador, y tú ya sabes cuál es, que dijo que jugar con sol nos cuesta. A ver, a mí me gusta que el entrenador que tenemos sea alguien valiente y que tenga autocrítica. Y ayer Flick nos salió y dijo, hostia, es que tenemos muchas bajas, qué pena me he dado, y no, dijo, bueno, pues es lo que hay, hay que levantarse y punto, es que es así. Y tienes toda la razón del mundo, y estoy con el discurso más de Flick que con el que tenía Xavi. A lo que voy es que, si estamos hablando de plantilla corta, si le añadimos esto, nosotros como aficionados o como comunicadores, que estamos aquí dando nuestra opinión, evidentemente sí que lo podemos comentar. El entrenador se va a tener que adecuar a lo que tiene, pero nosotros sí que tenemos que... Y precisamente, por eso, creo que cambió a Lamín, cambió a Lewandowski, porque veías que el partido no se iba a remontar, que los cambios que podías hacer eran los que podías hacer. Dices, hostia, no vamos a tener de descanso ni 72 horas antes de enfrentarnos al Villarreal. En el Madrigal, en la cerámica, o sea, es que ahora nos toca Villarreal. Y van a tener que jugar los mismos, otra vez. Es que este es el drama. También te digo que yo prefiero caer con tíos del B que caer con 12 fichajes, cesiones y, ¿sabes? Gente que no pueda sentir el escudo tanto como los que estamos aquí. O sea, me gusta lo de esta temporada, la idea de competir con los tuyos. Porque al final, si la situación económica es la que es, si la gestión es la que es, pues, hombre, como decía Koeman, es lo que hay. Pero, hostia, es lo que hay con un entrenador que le pone dos huevos, que es valiente, que saca orgullo. Y luego tienes unos jugadores que vienen del B que sabes que se van a dejar la piel y no es un tío que te viene cedido o que te has gastado 60 o 70 kilos que encima va con pachorra por el campo, ¿no? Total. O sea, que por lo tanto, yo creo que el valor añadido de esta temporada es este. Creo que por ahora nos podemos sentir bastante o muy orgullosos del equipo. O sea, venimos de un 5 de 5 en Liga, que esto es del todo inmenosímil. Por lo menos nadie había soñado tras perder 0-3 contra el Monaco en el Gamper, que estaríamos 5 de 5 jugando como jugamos. O sea, que se habla mucho de que si el estilo es guardiolista o cruifista, a mí me da igual. O sea, al final, tal y como estamos jugando, te da gusto. No te aburres. O sea, la primera media hora en el campo del Girona, pues que yo, no sé, hacía mucho tiempo que no veía al Barça jugar como jugó. O sea, trazando líneas, pases al hueco. O sea, yo de verdad lo vi y decía, no sé, a mí me han dicho toda la premsa que este tío no es guardiolista, pues que está jugando a un ritmo que hacía años que no lo veía. Es que a mí me parecen debates tan estériles. O sea, eso no sirve. Bueno, te sirve básicamente para generar un poco de humo y ruido, porque al final es cierto que cada uno queda retratado con lo suyo, ¿no? Yo soy de los que piensan que hay que ser siempre optimista y tener una visión más de carácter positivo de todo. O sea, cuando llega Flick, lo que no puede ser es que a primera edad sea este tío es guardiolista o cruifista. ¿Lo has visto jugar con el Barça? O sea, que hiciese lo que hiciese con el Bayern, hiciese lo que hiciese con Alemania. Si tú vienes aquí, sabes lo que tienes, sabes la masía que tenemos. Por lo tanto, a ver cómo juegas. Y, hostia, estás jugando como Los Ángeles. Por lo tanto, lo de ayer es un tropiezo. Sí, que también te digo, no sé si te ha pasado. Hoy estaba viendo la clasificación de la Champions y no entiendo nada. No, no, y seguimos dentro, y seguimos dentro. O sea, estamos clasificando... Bueno, estamos en el playoff. Sí, sí, sí. Hay como 200 equipos ahí puestos. Y dices, ah, bueno, pues ahí estamos en el 24. Pues ahí, sí. No, pero sí que es un poco rándome esto. Supongo que se irá equilibrando, ¿no?, con el paso de los partidos. Va a ser muy importante. De hecho, ayer fue muy importante que no nos derrumbamos. O sea, mantuvimos ese 1-1, si no es por el error de Íñigo Martínez al tirar el fuera de juego. Coño, igual sacamos hasta un empate, porque hubo momentos en los que con 10 competimos bastante bien. Lo que ocurre es... El físico llegó, el físico llegó. Sí, lo que ocurre es, incluso Flick no hizo ningún cambio cuando se expulsa, sino que mantuvo la defensa alta. Lo que pasa es que, claro, no se había visto en esta situación el Barça de Flick todavía, ¿no? Supongo que eso se irá adecuando para que, depende de la circunstancia de cada partido, se vaya entrenando y tengan, bueno, pues otras maneras de convivir en situaciones así. Pero ya te digo que sin... Joder, es muy importante que no nos masacraron. El año pasado, por ejemplo, cuando nos expulsan a Araujo, el equipo se cae y nos meten cuatro. Vale que era el Paris Saint-Germain, pero es que me la pela. O sea... También se derrumbó contra el Villarreal, que nos metió cuatro en Montjuic. Claro. Se derrumbó contra el Girona, se derrumbó contra el Madrid en la Supercopa. Lo que te decía, yo creo que Flick tiene un carácter que lo está transmitiendo, o sea, al final lleva solo cinco jornadas de liga y una de Champions, ¿eh? Y este carácter, al final, tiene su eco en el césped. Yo, ya te digo, prefiero caer ahora contra el Monaco sabiendo dónde están los errores y dónde podemos mejorar, que no caer en enero-febrero, que sabes que te va a costar una competición. Majos, no olvidéis seguirme en Instagram. Sabéis que dejé Twitter hace unos meses y ahora me he abierto esta cuenta de Instagram, Rubicelo, donde publico contenido del Barça, hago un contenido diferente, vídeos cortos, stories y, evidentemente, publicaciones del Barça. Nos vemos allí. Ahorita digo una cosa, ¿eh? Estaba claro que todos los partidos no los íbamos a ganar. Bueno, pues ya está. Hemos perdido este, ahora vamos a por los demás, ¿no? Quiero decir, ya está. Sí, sí. No, no, sí, ya te digo que yo estoy como tú. A mí no me preocupa si hay alguien que quiere echar un clamor y romperlo todo, pues yo creo que se va a quedar bastante solo. Creo que todos somos bastante conscientes de lo que hay ahora mismo en el club y en el equipo. Y como te decía, ayer un tropiezo y ojalá sea un bendito tropiezo que nos sirva para sacar conclusiones, por lo menos para saber si vamos a ser tan justos como intentar levantar el equipo. Porque, macho, lo de la min... Espectacular. Pero este tío está loco. O sea, no entiendo nada. ¿Tú ves este golazo? O sea, estamos viendo la repetición en el bar y dices, cabrón, pero ¿cómo la metes ahí? Es igual. Tú sabes que después de los partidos... Tú sabes que después de los partidos hago una sección que es lo que opina la prensa, las reacciones, los lloros, todo, ¿no? Bueno, ayer Dani Sanabra, en la COPE, decía es que aquí hay un demonio y un angelito que nos van diciendo ten cuidado, no lo compares con uno que todos sabemos, ¿vale? Pero es que, joder, es que... Es que, tío, es que es muy bueno, ¿no? Evidentemente no hay que compararlo con Messi, pero es que sí que puede ser esa estrella mundial otra vez salida de la masía que nos puede llevar a muchos éxitos, no te digo a corto plazo, pero sí ayudarnos mucho, ¿no? Bueno, ya tiene una Eurocopa, o sea, quiero decir. Es que... Sí, es que voy a tener una Eurocopa y... Y yo creo que la generación que tiene el Barça ahora mismo, en dos, tres años... Yo no soy tanto de comparar, ¿eh? De si serán como los Xavi siniestras tal, pero yo sé lo que veo que pueden tener una época dorada larga. O sea, estamos hablando de Peña que tiene... O sea, no llego a los 23 años. Es que Pedri y Gabi nos parecen veteranos, ya, y no. Es que estoy del tema. Es que estoy del tema. Y no, no, yo lo que veo... O sea, realmente tenemos una grandísima suerte en el Barça, que es la masía. Tú ves a la Min, que realmente te puede recordar más o menos a Messi. Yo no soy tampoco de compararlos, porque al final cada uno tiene su época tal. También es cierto que Messi tuvo de padrino, entre comillas, a Ronaldinho. Que no está nada mal. Aquí la Min no tiene ningún padrino que le esté diciendo, mira, hace esto o lo otro. El tío coge, se guisa el mismo plato y se lo come. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa más es quizá la parte exterior. O sea, la que está fuera del fútbol de la Min. Yo quiero, ya tú lo sabrás, hay rumores que van saliendo por ahí de que es el padre, que es el entorno, tal. Yo creo que es importante que el club le ponga a su lado a alguien que le haga decir todo el rato, oye, recuerda como hacían con los emperadores romanos, ¿no? Hostia, recuerda que eres mortal, que tú tienes que tocar de vez en el suelo, tienes solo esta edad, vas a ganar y vas a mover muchos millones, pero la carrera es corta. O sea, estamos hablando de que quizá en tu vida son 12 años, por lo tanto, 12, bueno, claro, con 17 quizá son 15 más, ¿no? Hostia, son 15 años donde tienes que estar muy metido. O sea, al final, tíos tan geniales como Messi, como Ronaldo también, como Henry, etcétera, etcétera, hostia, han estado ahí arriba porque han estado muchos años trabajando. No es solo el talento, es un trabajo que lo acompaña. Por lo tanto, hostia, que se cuide. La verdad, eso es lo único que puede decir es que se cuide. Lo que no he entendido es que tiene muy buen entorno, más allá de esa exposición del padre, podríamos decir, ¿no? El otro día entrando con un compañero del Chiringuito, en un directo de Instagram, en fin, en las noticias negativas que conocimos, pero, joder, yo a Alamin Jamal le veo un tío bastante centrado para la edad que tiene, bastante centrado, y cuando habla se nota. Otra cosa es que tenga 17 años, claro. Ya, bueno, ya veremos. Lo que comentabas antes de las reacciones, ¿viste alguna reacción para romperlo todo, muy crítica, o el tono fue más...? Mira, me sorprendió porque incluso Manolo Lama, en la COPE, dijo que se estaba haciendo muy injusto en la tertulia con el Barça. La mayoría estaba culpando a Ter Stegen. O sea, decían que no habían podido ver al Barça. Lo mismo que dije yo, básicamente. Pero te estoy hablando de la prensa de Madrid. En la prensa catalana, claro, no tenía tiempo para traducir todo, no puse demasiada cosa, pero sí que es cierto que en la prensa catalana hoy me he visto el Sona Champions de TV3 repetido todo. Perdón. Y básicamente comentaban lo mismo, que es que Ter Stegen... Ter Stegen... Sí que es verdad que Ter Stegen te sorprendió, que culpara también a Eric. Quiero decir, aquí la cosa es, no nos hemos entendido, el error es de los dos, pero no, el error es tuyo. Eric García es cierto, que comete la falta... Es un acto ref. Sí, que lo ves que te viene y le das el golpe. Sí, también te digo que yo no... Bueno, yo no creo que fuera roja. Bueno, ese es otro debate, pero la cuestión es que si Eric hace lo que hace es porque precisamente Ter Stegen le da ese balón que no tiene que dárselo. Es un melón, o sea, le da un melón que no le puedes dar y menos con la presión alta que te estaban haciendo. O sea, tienes el lateral, creo que era Kubarsic, el que estaba más abierto, Íñigo más abierto, le das en medio cuando yo realmente... Es un error clamoroso de Ter Stegen. Eric al final... Hostia, mira, de hecho me acuerdo del gol que nos metieron en el Lamper. Uno de ellos fue igual. Omar Bernal, ¿no? La pasa ya Bernal, que el tío se lía, pues quizá que paremos un poco, porque es que es la misma... Tollón, es que basta, ábrete. Lo que no me gusta es esto, que responsabilice también a Eric. O sea, al final yo creo que lo que decíamos antes, si tienes un entrenador como Flick que te dice soy el responsable, mea culpa, pues estaría bien que Ter Stegen como capitán... Y es que es capitán. ...de la mano y diga mea culpa, porque tampoco me gustaba nada. Pero bueno, que sí, que el error es de Ter Stegen y ya está, y se acabó la fiesta tú. Sí, no, a ver, yo te digo... Ya no vamos a solucionar nada ahora. Hasta la altura de la mañana ya lo creo. Y así fue como fue, pero bueno, lo importante ahora es pensar ya en el partido contra el Villarreal. Partido complicado, ¿eh? Muy complicado. O sea, el campo Villarreal no es un campo para nada cómodo y menos para el Barça. O sea, el Barça que tiene que abrir siempre los espacios se encuentra con un campo que además te da la sensación de agobio. O sea, tiene una construcción hecha, tío, que dices, esto es muy pequeño. Veremos, yo la verdad que confío bastante. No, como decíamos antes, me parece un tropiezo, un bendito tropiezo, espero, de estos que no nos recordemos durante un tiempo. Y a mí la Real a ganar, es que no hay más. Muy bien, pues nada, Joan Sule, un abrazo muy grande. Vamos para adelante, hay que levantarse. Oye, que la gente te siga en Instagram, porque te lo has abierto, no sé si haces difusión de esto, porque... Sí, sí, ¿qué hago? Sí, sí, la gente me pone los comentarios. Venga, cállate, que ya nadie tiene Instagram, me están diciendo la gente. ¿Ah, sí? Digo, coño, pues yo ya no tengo Twitter, pues tengo Instagram, así que... Sí, sí. Pero este señor tiene más de 100.000 seguidores. ¿Tú cuántos tienes? Eh, 105.000, creo, o algo así. Estás zumbado, tío. Estás zumbado. No, pero a ver, pero tiene sentido, porque yo de hace dos años que cuelgo fotos y vídeos de cómo es la cultura del seguidor del Barça alrededor del estadio, dentro del estadio, y esto hizo que durante... Hice como cinco o seis vídeos que tuvieron, y no es coña, ¿eh? Uno tiene 29 millones de visualizaciones, o sea, una locura. Esto, claro, generó muchos seguidores, pero bueno, el contenido es el que es yo, no soy para nada famoso ni quiero serlo, te digo. Majos, dadle un fuerte like, suscribíos, nos vemos en el siguiente vídeo, y sí, 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 seguidme en Instagram, Rubicelo, que vaya bien. Sí, hombre. Sí, hombre.